especial en el cual estoy igual de emocionado de lo que estoy nervioso con este caballero que está al frente de mío, porque por el contexto de mi propia vida, de cómo lo conocí, cómo vine en contacto con el maestro Miguel Zenón. Y bueno, primero que nada le doy la bienvenida. Gracias por estar en esta conversación. Gracias por ser parte de la conversación y bienvenido, Miguel. No, gracias a ti, Jeremy. Gracias por invitarme y un saludo a todo el mundo que nos escucha. Sí, señor. Bueno, antes de comenzar a preguntarte cosas y abrir la conversación, quería también compartirle a los que están escuchando este blog y a los que me han estado siguiendo, que la primera vez que yo tengo contacto con Miguel, con el sonido de Miguel Zenón, me acuerdo que era cuando tenía 15 años de edad, entro al café seda y escucho a un sonido que es igualmente angelical y smooth y todo, y de la misma manera súper intimidante a un chamaco que está empezando en los caminos de lo que se trata la música del jazz y la improvisación. Pero en ese momento tú estabas haciendo una serie de jam sessions en los cuales tú venías a Puerto Rico y hacías invitaciones a muchos de los músicos jóvenes, que estaban en high school, etcétera. Yo ahí estaba, qué sé yo, en décimo, noveno, décimo, o sea, abogado, al igual que conmigo, mi amigo, uno de mis mejores amigos, Mario Castro, que también es saxofonista. Y la segunda vez fue, creo que fue ese mismo año o un año después, yo tenía 16 o 15 años y estaba tocando con la banda, el Big Band de Berklee en el Hennigan Jazz Fest. Y me acuerdo, este momento fue bien importante en mi vida, porque me acuerdo que yo fui por accidente, como que estaban todos los estudiantes en un lado, pero yo me fui caminando, porque yo soy medio así, y me fui para el backstage del Hennigan, y lo único que escucho es el mismo sonido del saxofón calentando, haciendo escalas, etcétera, mirando hacia, yo no sé dónde, pero me acuerdo que el eco del sonido de tu saxofón calentando, creo que eran como dos horas antes de que te tocara tocar a ti, o sea, desde que fuera tu turno en el Hennigan Jazz Festival, pero tú estabas ahí solo, no había nadie, estaba completamente solo, estabas calentando, y yo me acuerdo en ese momento, y digo, wow, déjame, déjame salirme de aquí, no molestar al maestro, pero aún así, cuando ya el presentador en el Hennigan estaba pues introduciendo la banda, introduciendo tu nombre y tu pedigrí o tu repertorio, tu resumen, te veo caminando desde el backstage y tú no has parado de tocar, de hecho estás caminando y estás calentando, te estás subiendo las escaleras del Hennigan Jazz Festival, y estás calentando, y yo nunca en mi vida me voy a olvidar de eso, porque yo siempre he admirado individuos dentro de lo atlético, dentro del deporte, dentro de la música, dentro del arte, que viven en the zone, que viven en la zona, como Michael Jordan, como Messi, como Pelé, y en ese momento yo me di cuenta de que tú eras una de esas personas que yo había, o sea, eras la primera persona, la primera vez que yo tuve contacto con un individuo así, que vive en esa, no burbuja, sino vive en ese espacio, y me acuerdo de eso que me impactó muchísimo, de que eso viene con contexto, con arduo trabajo, obviamente muchos de nosotros como músicos, como compositores, como cantantes, tenemos que trabajar muchísimo para entrar en esa musa, pero te veía a ti como esta aura, viviendo en ese lugar, entonces, para mí eso fue súper inspirador, brother, y para mí significa mucho esta conversación contigo, así que, definitivamente, en mi lista de excelencia latinoamericana, caribeña, en este país, estás en esa, mi lista de all stars, como Rubén Blades, personajes han tocado cosas que uno sueña con lograr, y bueno, ah, brother, quería compartir esa historia y eso y eso cuento, porque pienso que son importantes para el contexto de por qué establezco esta conversación contigo. Gracias, hermano, y créeme, yo me acuerdo súper bien de de ti, de Mario, específicamente en ese Jam Session, porque ambos habían venido desde un Macau, y tan jóvenes, y tan bien que tocaban, yo me acuerdo que tocaste Confirmation. ¡Eh, a rayos! Y me acuerdo porque es un tema que, aunque no es un tema conocido, no es un tema necesariamente fácil, y de contra, bueno, este chamaco tocando Confirmation en la flauta, y me acuerdo que como tocaste los cambios tan claritos, me causó mucha impresión, tú sabes eso, y de, wow, estos, estos chamacos vienen, vienen de un Macau, vienen en serio. Bueno, yo ni me acordaba la canción que yo toqué en ese Jam Session. Sí, sí, sí. Por eso, brother. Contra Miguel, yo aquí me estaba preparando desde esta mañana para esta conversación, y, y yo escribí un montón de preguntas que te quería hacer, y la realidad es que tú, tú eres una persona tan joven, que ha tenido una, o sea, tiene un un resumé tan grande, que en vez de comenzar con todas esas preguntas que hice, me gustaría centrarme en una, antes de hacerte preguntas en cuanto al disco de Ismael y eso, y es, ¿tienes una persona en tu vida que te ha, si tú tienes una persona off the top of your head, que te ha influenciado, o que te ha ayudado, o que te ha liderado, o guiado a ser la persona que eres hoy? Wow, este, una persona sería difícil, porque ha habido muchas, este, como tú sabes, en este camino artístico es difícil, eh, eh, poder lograr cosas sin ayuda. Siempre, siempre necesitas a alguien que, que se salga de su camino y haga un sacrificio para identificar que, que tú tienes ayuda, que necesitas ayuda, que tienes el interés. Entonces, he tenido mucha gente así, desde, bueno, desde chiquitos, desde mi familia, hasta maestros, maestros en la libre de música, maestros acá, este, mentores, gente como, bueno, David Sánchez, Dani López, te podría mencionar mucho, eh, una persona sería difícil, pero sí te podría decir que, he tenido muchas personas que me he encontrado en mi camino, que me, que se han salido de su curso para ayudarme, y me han inspirado a mí, obviamente, a, cuando tenga la oportunidad, hacer lo mismo también. Wow. Increíble, brother. Este, bueno, para los que no, a lo mejor las personas que vienen de otro demográfico, a lo mejor no conocen, eh, a Miguel Zenón. Miguel Nace, si no me equivoco, en San Juan, Puerto Rico. Estudiaste en Berkeley, ¿verdad? Hiciste una maestría, fue en Manhattan School of Music. Exacto. Ah, una de las cosas que a mí me impactó mucho y me, y lo usé como gasolina, como fuel, para también yo perseguir excelencia en, no solamente en música, sino en carácter y en propósito, en la vida, fue, me acuerdo de la noticia cuando, cuando fuiste un, no sé cómo se dice en español, ganaste, fuiste otorgado un, ah, MacArthur Fellowship, y un, ah, Guggenheim Fellowship, las cuales son becas que se le dan, de hecho, el MacArthur Grant, me, me acuerdo que tenía el sobrenombre del Genius Grant, o sea, que, que consideran a la persona a la cual le escogieron para darle ese Grant, un genio, o, no sé si ese es el caso, pero por alguna razón tendrá ese apodo, entonces, ah, y creo que la beca del Guggenheim, no sé si tiene correlación con, ah, perdóname si estoy equivocado, pero con esta plena, ¿verdad? Sí, 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 de hecho, directamente, sí, sí, esa fue una beca que me dieron para, para, para trabajar en ese proyecto. Guau, y esta plena es un disco que es como una, es como una especie de suite, ¿no? Sí, sí, bueno, es una, es una, es una exploración dentro de lo que es el género de la plena, desde la perspectiva, bueno, más, en fusión jazzística, pero yo, más o menos, lo traté como un tipo de, de, de investigación, exploración, que eventualmente se convirtió en un proyecto musical. Guau, brother, ah, definitivamente, o sea, si, yo estaba pensando algo, y es que, si, hay personas dentro del mundo del jazz, alrededor del mundo, que consideran a Duke Ellington como un compositor de música clásica americana del siglo XX, yo, yo consideraría personalmente a Miguel Zenón como un compositor de música clásica puertorriqueña del siglo XX, porque yo pienso que tu música y tu visión va mucho más allá del jazz como tal, de ese, de ese término, ¿verdad? De marketing, y, ah, te quería preguntar, una de las cosas que te quería preguntar es por qué, ah, o sea, me acuerdo que, yo creo que fue en el 2005, no me acuerdo el año específicamente, pero me acuerdo que sacaste el disco de Jíbaron, que fue el primer disco que escuché tuyo, de hecho, después de ahí, pues, escuché Awake, y, pues, y luego fui a Looking Forward, creo que era, ah, pero luego veo que sacas alma adentro, que, pues, también involucra muchísimos compositores de Puerto Rico, que también eran grandes boleristas, o sea, escribían, escribieron tremendos boleros, ah, no solamente otros géneros y otros tipos de música, y también veo esta plena, y veo también ahora lo de Ismael, veo el arte del bolero, ah, ¿por qué la inclinación en tantos proyectos hacia la música antillana, pero específicamente puertorriqueña? Sí, mira, este, tiene una razón bastante concreta, yo cuando me mudé a Estados Unidos, me mudé porque quería estudiar jazz, y terminé en Berklee, como muchos de ustedes, muchos de los, de los músicos jóvenes que venían de Puerto Rico, que encontraron ese puente de lo que era el programa de Berklee en Puerto Rico, y después venir a Boston, este, yo vine porque quería tocar jazz, este, y eso fue, ese fue mi, ese era mi, mi norte, ¿no? Pero eventualmente cuando empecé a preguntarme a mí mismo lo que iba a hacer mi música, y lo que iba a hacer yo como conceptualista, y, y cómo yo me iba, yo iba a proponer un tipo de personalidad musical, entonces ahí fue que empecé a mirar un poquito más atrás a, a, a nuestro país, ¿no? A Puerto Rico. Yo en Puerto Rico, este, que no sé si el caso tuyo fue similar, pero, en Puerto Rico hay mucha música, y está la música siempre ahí, y es bien cerca, tan cerca de que uno, a veces, le es difícil apreciarla, ¿no? La perspectiva no es la misma cuando tienes algo bien cerca, y cuando no conoces otras cosas, también. Entonces, entonces, teniendo cosas bien cerca, yo por ahí no me interesé tanto, como cuando la vi desde lejos, cuando la vi desde afuera, con una perspectiva más amplia, pues yo dije, contra, yo me crié con todos estos sonidos, y toda esta información, pero en verdad no la conozco. La conozco de sonido, pero no la puedo, o sea, no te podría explicar algo, no lo podría identificar por nombre, ese tipo de cosas. Entonces, me interesé al principio por tratar de, de, de ponerme un poquito más al día, en términos históricos, en términos culturales, y eso como que fue abriendo puertas, y abriendo intereses, a meterme más, y más, y más. Y, y entonces, como se menciona ahorita, el proyecto de esta plena, Jíbaro, todos esos proyectos, pues eran proyectos que, empezaron como proyectos de investigación, yo dije, yo quiero aprender sobre esto. Y entonces, yo, pues, buscaba literatura, buscaba discos, y empezaba a hablar con gente, a hacer entrevistas, y a, y a, y hablar con los maestros de, de, de esos estilos. Gente que me pudiera dar un poquito más de, de información, y iluminar el camino que yo estaba buscando. Y de ahí, pues, eso se convirtió en el proyecto, o sea, que todas estas cosas nacen, honestamente, de una, de una necesidad personal mía, de, de, de dos partes. Primero, de encontrarme como puertorriqueño, viviendo fuera de su país, desde la distancia, cómo yo puedo conectarme con esa puertorriqueñidad, utilizando la música y la cultura como puente. Y segundo, una, una curiosidad mía también, de, de aprender más sobre la cultura y música de mi país, y utilizar eso, extraer esos elementos, para desarrollar mi propia personalidad musical, mi propio lenguaje musical. Guau. Hey, ¿te gusta el contenido que estás viendo? ¿Te gustaría mantenerte al día con todo lo que está pasando? Pues te invito a que te suscribas a mi canal. Simplemente oprime la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos nuevo contenido. Ahora, de vuelta a la conversación. ¿Piensas que al explorar esto también, también fue una búsqueda, cómo decirlo, o sea, simultáneamente siendo una búsqueda también de tu propia personalidad, de tu propia identidad como ser humano, no solamente como músico, ¿verdad? Que muchas veces vamos hacia atrás, porque nos vemos desde una perspectiva ahora internacional, o sea, quién soy en el globo, porque obviamente venimos de una isla. He tenido también conversaciones con cubanos y con, y con dominicanos que, o sea, nuestra perspectiva isleña tiene, es bastante diferente a la perspectiva de una persona que vive en continentes o en ciudades más cosmopolitas, ¿verdad? Entonces, pensar que Puerto Rico es el mundo en el cual uno vive y ver términos bastante generales y de repente tú sales de ahí, te das cuenta de que el mundo no revuelve, no gira alrededor de nosotros y que rápido, especialmente, es que también el camino que describes lo viví, porque mudarme de Puerto Rico, específicamente a Boston, que es una ciudad tan académica, donde hay tantas preguntas, donde un mundo entero se abre, y tú pensabas que tú te lo sabías todo a los 18 años y de repente tú sales y entras en este mundo hiper intelectual, pero tú dirías que fue una, o sea, que has ganado valor a través de esta exploración cultural en Puerto Rico hacia tu persona, o sea, hacia tu identidad, no como músico, sino como persona, a conocerte mejor. Sí, sí, claro, claro, este, mira, con la misma te podría decir que, y estoy totalmente de acuerdo con lo que tú mencionas, ¿no? Esta, esta visión de, pues, más pequeña del mundo, que mientras uno va adquiriendo más, adquiriendo más experiencia y etcétera, eso va cambiando, pero con lo mismo te podría decir que yo, pues, básicamente me encontré como puertorriqueño fuera de Puerto Rico, este, y, y me siento, o sea, no te podría decir con toda honestidad, si yo viviendo en Puerto Rico ahora me sentiría con el mismo tipo de conexión, con el mismo tipo de, me identificaría igual con la idea de ser puertorriqueño que, que lo que, que lo que he experimentado viviendo fuera de la isla, ¿no? Pienso que eso me ha dado un tipo de conexión bien, bien fuerte, de todos, de todos tipos, este, cultural, musical, este, político, también, este, una visión que quizás estando allí no lo hubiera tenido, y obviamente no, 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 uno no controla ese tipo de cosas, pero sí pienso que ha, ha construido una identidad, este, toda esta cosa han construido una identidad, eh, que, que es bien particular, ¿no? Este, y en el caso mío, pues, lo he experimentado, mira, yo llevo, wow, 25 años fuera de Puerto Rico, viviendo en Estados Unidos, o sea, que es más, mucho más de la mitad de mi vida, y, y hasta cierto punto me siento más puertorriqueño que nunca. Sí, claro, comparto tu, comparto el sentimiento, y ha, ha habido, ha habido una ventana grande, en la cual no has regresado a Puerto Rico, o sea, ¿cuál, cuál ha sido la ventana más grande? Sí, ahora mismo no, porque yo por lo menos voy una vez al año, y eso, y eso es cuando es poco. Mi esposa es puertorriqueña también, tenemos una hija que aunque nació aquí, se siente súper boricua, nuestra familia está allí, en su gran mayoría, aunque yo tengo un poco de familia en Nueva York, nuestras familias están allí, pues, en su gran mayoría, o sea que, por lo menos, yo diría, una vez o dos veces al año vamos, a veces, muchas veces más. O sea que hay una, hay una conexión bastante, tenemos mucha presencia allí, sí. Qué bueno, bueno, brutal, o sea, sí, definitivamente comprendo tu, o sea, conecto con tu perspectiva, me acuerdo que yo sí tuve una ventana de como, como tres años de ausencia, acá en Nueva York, y tratando, o sea, pero también porque estuve mucho de gira, o sea, con la Spanish, y etcétera, que de hecho, a los que no han escuchado el récord de la Spanish Harlem Orchestra, The Latin Jazz Project, el maestro Miguel Zenón graba con Kurt Ellingen, un tremendo arreglo de Doug Beavers. Bueno, sí, me acuerdo que después de esos tres años de ausencia, tomó ese avión a Puerto Rico, y con todos estos sentimientos mezclados de que, o sea, cómo ha cambiado, cómo está el barrio, y de repente uno se monta en ese, uno sale del avión y está en el túnel ese, a la terminal, y veo, veo una señora mayor, con lo que yo asumo que era su hija, una señora, en sus, probablemente sus 50, y luego una niña, y veo tres generaciones de mujeres que, yo asumí que eran familias porque tenían demasiadas similitudes en la cara, y, y la señora de media edad le dice a la niña, te voy a llevar a ver el parque de bombas en Ponce, ¿verdad? Y yo empecé a llorar, porque yo entendí, o sea, no sé, en ese momento convergieron tantas cosas, ¿verdad? Que uno siente, uno se siente patriota en ese momento, ¿verdad? Uno está entrando a una tierra que, donde uno dejó tanto, y uno vivió tanto, y uno aprendió tanto. Y, brother, bueno, hablando de eso mismo, hablando de esa exploración hacia la isla, ha estado viendo un ratito, tú, hace un rato, tu EPK, el video que grabaste hablando del disco de Ismael Rivera, y mira qué cosa, yo en el 2019 lanzo un disco, Live at the Lincoln Center, que se llama Prefacio, The Music of Cheo Feliciano, y yo te prometo, con mi vida entera, yo no sabía que tú, o planeabas o habías lanzado un disco que se llamaba Sonero, The Music of Ismael Rivera, cuando yo vi eso hace, el disco tuyo de Ismael lo descubrí hace un mes, o sea, como te dije, a través de Explorando Apple Music y eso, y dije, no puede ser, brother, es que este hombre y yo hemos conectado por muchos años. Sí, está en el aire, está en el aire eso. Sí, definitivamente, y yo, o sea, nunca, no sabía que tu título, o que habías escogido un título así, pero yo me había dado cuenta de que yo, o sea, el mío fue otro plan, porque yo estoy lanzando tres discos con una, es como una historia que estoy contando como si fuera un libro, entonces saqué el Prefacio, entonces el año pasado salió el prólogo, en el 2020, con Alain Pérez, Luis Enrique, y ahora, pues pronto saldrá el Epílogo, que es el tercer disco, esto es un plan que yo tuve desde hace años, pero decidí hacer lo mismo, abrir ese, este plan de música tropical, de salsa, etc., y estas tres producciones con ese prefacio de la música de Cheo, y pues yo te quería preguntar, o sea, ¿por qué? O sea, en el EPK tú explicas acerca de qué significa Ismael Rivera para ti, y el contexto de cuando tu papá te enseñó, pues ese tema de las tumbas, ¿verdad? Pero, yo pienso que hay una, podríamos hablar un poco de la correlación entre la música del jazz, ¿verdad? y el arte del zoneo, o sea, las improvisaciones, ¿verdad? Que, o sea, yo tengo aquí on cue, en YouTube, tengo un pedazo, unos segundos, de una de las canciones de tu disco, pero antes de eso quería saber qué pensabas acerca de qué correlación hay entre la música del jazz y la improvisación y la música espontánea, y el arte del zoneo, del cual Ismael es uno de los grandes maestros, ¿verdad? Sí, sí. Bautizado creo que por Arsenio Rodríguez cuando él visita Cuba, como el sonero mayor, no sé si eso es verdad, pero... Benny More, Benny More. Benny More lo bautizó, exactamente. Entonces, bueno, no sé si tienes algo que hablar. Sí, sí, mira, yo pienso que una cosa que para mí, que a mí siempre me gusta mencionar, y pienso que es un elemento bien interesante cuando hablamos del jazz, porque el jazz puede ser un cuco para mucha gente, tú sabes, y yo entiendo, o sea, es música que puede ser compleja, y puede ser, especialmente cuando lo comparamos con elementos de la música popular, puede ser mucho menos difícil de tener acceso en términos del oído, ¿no? Pero yo sí pienso que es interesante pensar en la improvisación como algo que no es exclusivo del jazz. Mucha gente piensa en el jazz, y muchas veces piensan, ok, ellos están improvisando. Pero la improvisación, primero que nada, se encuentra en todos los ejemplos de música folclórica de todo el mundo. No solo eso, sino que muchos elementos de música popular, especialmente la salsa que se hacía originalmente, muchas veces de la música pop de Estados Unidos, aquí desde los 50 hasta podríamos decir 80, 90, tenía elementos de improvisación bien centrales dentro de lo que era la música. Quizá ahora no tanto, pero la improvisación es algo que no es exclusivo del jazz, de hecho no es exclusivo de la música. Y es importante entender eso, o sea que el hecho de que Charlie Parker esté tocando un solo en Confirmation, o que Maelo esté improvisando un zoneo, básicamente en nuestro cerebro está pasando esencialmente lo mismo. Estamos utilizando, estamos improvisando basado en ideas que ya conocemos. En el caso de Charlie Parker, pues una sucesión armónica, combinado con ideas melódicas que se han practicado, elementos rítmicos que crean tensión y resolución. Y en el caso de Maelo, lo mismo, está improvisando melódicamente en ritmo, utilizando palabras e ideas que ya tenía trabajado, que reaccionan al tema de la canción o al coro, o a la energía del momento. Yo pienso que es esencialmente lo mismo de lo que está pasando. Yo pienso que en el caso de los grandes soneros, como Maelo, como Cheo, como Chamaco, que llevan esos elementos del sonero a otro nivel, Gilberto, es que está también el elemento del riesgo, que eso es bien central dentro de lo que es el jazz, especialmente el jazz de los últimos 50, 60 años, que es yo voy a tratar esto, a ver qué pasa. Entonces, cuando escuchamos a esos grandes soneros, tú te das cuenta que muchas veces ellos están tratando, el cano, por ejemplo, están arriesgando. Entonces, ahí tú te das cuenta que hay un elemento que es fresco, que es en el momento. Y en el caso de los grandes soneros, escuchamos eso también, y eso es bien cercano con el jazz. También en el caso de Maelo específicamente, al igual que muchos otros grandes soneros, está también cómo utilizan el ritmo. Está esta maestría rítmica de Maelo, que creció como percusionista junto con Rafael Cortijo, y cómo él incorpora elementos rítmicos, que podemos también hablar de grandes bateristas, o inclusive grandes músicos como Sonny Rawlings, o el mismo Charlie Parker, cómo utilizan a veces, bueno, no voy a tocar muchas notas, voy a tocar una nota o varias notas, y con eso voy a crear un ritmo casi percusivo, que es lo que hacía Maelo y muchos de los grandes maestros. O sea que hay mucho, hay mucho de encuentro, tú sabes. Claro, y bueno, yo pienso que es un perfecto cebo, lo que acabas de decir, quiero compartir unos segundos de, primero que nada, la introducción, que fue lo primero que me cautivó de este disco, es la introducción, porque yo dije, este álbum yo no me voy a direccionar hacia este álbum yendo por canciones o los grandes éxitos de Maelo, sino de principio a fin. Y lo que me cautiva es la introducción, que no sé si, o sea, obviamente yo he visto samplings, y de parte de jazzistas que han hecho esto anteriormente y músicos de Brasil, etcétera, que de hecho vi un poco de influencia de Hermeto Pascual, no sé si, bueno, en tu vida él ha tenido alguna influencia como compositor, pero sí vi que utilizar el sample de, obviamente yo he escuchado a Hermeto y he escuchado a músicos de jazz utilizar samples de hasta discursos políticos o samples de alguien importante hablando y ellos poniéndole notas y acompañamiento armónico, pero pienso que tomaste este approach, que de hecho en esta canción no se escucha tu saxofón, sino que es simplemente este approach que me acordó mucho a Hermeto, porque introduces hasta elementos percusivos de acordes y instrumentos melódicos encima de lo que Maelo ya está haciendo a capela. Entonces, no sé si esto tiene que ver algo con la influencia de Hermeto o de algún otro músico que te haya influenciado a hacer este tipo de samples. ¿De dónde vino la idea de hacer un sample de Maelo? Mira, este... ¿De la capela de él? Sí, sí, obviamente pues esta es una entrevista bastante famosa, que especialmente ahora en los tiempos de las redes sociales y YouTube, etcétera, se ha vuelto a conocer. De hecho, tengo entendido que este mismo clip hubo un grupo de salsa, no estoy seguro si fue en Colombia, que hicieron un tema completito que le llaman Mi Corazón o algo así, utilizando el mismo sample. No estoy tan claro, pero entiendo que sí. Pero eso lo puedes buscar después. Pero el punto es que yo me acuerdo, yo me acuerdo escuchar esta entrevista, a lo mismo en YouTube, y me llegó inmediatamente, porque yo decía, wow, ¿cómo el tipo cantando solo puede crear esa energía de todos los sentidos melódicos? Tú escuchas la armonía, él rellenando con el ritmo, haciendo la clave como siempre. Entonces me llegó mucho, después también él canta un bolero, creo que en Mi Libertad estuvo, uno de esos boleros famosos. Y después, en contexto, me pongo a investigar sobre la entrevista y alguien me menciona, mira, tú sabes, eso fue una entrevista que él hizo saliendo de la cárcel, cuando él hizo este disco con Cortijo, Bienvenido, Welcome, creo que se llama el disco. ¿Tienes el nombre de la entrevista? Mira, la entrevista te puedo decir, fue con Rafi Torre, un locutor súper reconocido de Puerto Rico que era, bueno, Rubén te puede hablar de él y todo el mundo, los arceros, que era el tipo que básicamente se encargaba de darle promoción a estos músicos cuando iban a Puerto Rico. Entonces, él lo lleva a su programa, que era el programa en ese momento, ¿no? de música para dar una primicia de lo que iban a escuchar ahora cuando Maelo pues vuelve en libertad a cantar y tal, ¿no? Sí. Y inmediatamente dije, mano, yo tengo que hacer algo con esto. Lo que hice fue que transcribí la melodía sin saber todavía lo que era, transcribí la melodía, empecé a armonizarla. En ese momento yo estaba experimentando un poquito con Ableton Live, un programa de estos, un programa de estos para añadir sonidos y tal. Y lo hice así como que más o menos le fui añadiendo layers y le fui añadiendo capas y cosas. Y cuando fuimos a hacer el disco que teníamos todos los temas y tal, yo dije, contra, mano, yo me gustaría incluir la voz de Maelo en el disco. O sea, me gustaría tener algo y era tan, esto me pareció tan único porque era el solo cantando, ¿no? Era como el solo y yo dije, contra, pues lo podemos presentar desde esta perspectiva con otra armonización, otras cosas, crearle un loop al final, eso, ¿no? Y después fue que me metí a, me contacté con Rafi que todavía está y hablamos de lo que le dio de entrevistas y de lo que había pasado y me habló de que ese tema es un tema brasileño, es un tema brasileño que se llama Tintón que lo escribió, ahora mismo se me escapa el compositor brasileño que entonces Tite Cure le hizo una letra para que lo grabara Maelo con Cortijo y la versión original de Maelo con Cortijo es totalmente brasileña, o sea, es básicamente una zamba que no tiene nada de salsa, es básicamente brasileña donde él le toca, donde él graba esta, canta esta letra traducida al portugués por Tite, traducida y rehecha, ¿no? Este, pero bien interesante, ¿no? Como llegué ahí por el sonido y eventualmente cuando me fui metiendo dije, guau, pero es que esto es esto, históricamente me conecté con el tema, pero esencialmente, y es curioso que mencionen lo del método, ¿no? Porque se conecta con Brasil y todo eso, pero esencialmente, mira, yo quería tener la voz de Maelo ahí presente como que para, para bendecir el proyecto, ¿no? Para abrir, para abrir los caminos como dicen, entonces, pues, esa fue la idea. Me hace tanto, me hace tanto sentido, gracias por compartir esa historia, pero me hace sentido de que la conexión entre Brasil y Tite, porque Tite Curet era una persona que obviamente muchas personas lo conocen como un compositor de salsa, pero era periodista, era escritor, y era un súper fanático de la música brasileña, y de hecho, Rubén Vlades y yo estábamos en una conversación en la cual estábamos hablando de eso, acerca de Tite, y la influencia que tenía la música brasileña, especialmente desde la perspectiva armónica en las composiciones de Tite, por ejemplo, Franqueza Cruel, ¿verdad? que Rubén hace alusión al factor de que la influencia brasileña se ve grandemente en la música Tite, en esa canción específicamente, porque por ejemplo, el, el, si acaso, en vez de ir, hoy ya no te importo nada, ¿verdad? Si acaso, hoy ya no te importo nada, o sea que, sí, 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 o sea, son cosas que vienen desde el textbook de composición brasileña, claro, claro, que viene de ese mundo, entonces me hace mucho sentido la conexión desde la perspectiva de compositor de Tite, haciendo eso, catering it to Ismael, y la conexión que ahora tú haces, o sea, todo, todo viene, me hace sentido, la, entonces tú pudiste, corríame si, tú hiciste la conexión con Rafi Torres. Claro, claro, bueno, ya cuando ya teníamos el tema que yo lo había hecho, hicimos la conexión con Rafi, obviamente porque la entrevista de él le pertenece a él, esto no está en un disco, entonces, aunque está en YouTube, yo quería pues tener también su bendición y tal, y ahí fue que empezamos a hablar sobre, sobre lo que había pasado y él me dio toda la historia, inclusive me empezó a pasar un montón de discos de Maelo con Cortijo en vivo que los tengo aquí en casa, un montón de cosas que nadie tiene, este, que tú sabes, ahí el día, te me curé, me curé ahí con esa escuela, pero, es interesante también pensar en, en Maelo, tú sabes, cuando yo estaba trabajando el proyecto, una de las personas que más me ayudó fue este muchacho joven también, pero súper conocedor de la historia de la salsa y de Maelo específicamente, se llama César Colón Montijo, que fue el que escribió los Liner Notes y con él, pues, también me pude adentrar de lo que había sido la trayectoria de Maelo, de cómo él había, pues, ido del estrellato a la miseria, todo este tipo de cosas que no se hablan tanto, pero que, que te dejan ver la, una persona completa, una vida completa, ¿no? De, de todo lo que ocurrió ahí y fue, no, súper interesante meterme dentro de la, es como que tú te sientes que te estás metiendo dentro de la vida de una persona, ¿no? Brother, ese tema, vamos a poner un pin porque me gustaría regresar al tema del estrellato y la miseria, el cual tiene en común no solamente muchos de los grandes improvisadores que mencionaste dentro del jazz, sino muchos de los grandes soneros, que es una temática que los, los conecta, tienen un denominador común ahí, pero de lo que estábamos hablando ahora mismo, para las personas que no conocen, les recomiendo Ismael, les recomiendo Sonero, The Music of Ismael Rivera, este es lo que, lo que estábamos hablando, la introducción del disco que se llama Intro Maelo Acapella. Chau, Chau, Baby, vamos a entender going at Oh, absolutely. Ya se gustó cuando el recorrido bailó Y soltando la santa, la riego hasta la hora morena Chin, 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 un paso tamborín, chin, chin, chin Como un guaceto, un latino, como mi corazón Increíble, brother No quiero ni pararlo porque está increíble, toda la introducción está buenísima Brother, quería regresar un poco al tema del cual hablaste Obviamente yo nací en Ponce y la relación cultural y musical y hasta la idiosincrasia del ponceño Por eso conecté tanto con la música de Cheo, verdad Y por eso decidí hacer el primer capítulo de esos tres discos con la música de Cheo Pero Cheo también tiene una historia similar a esa En la cual él tiene unas épocas tempranas de estrellato También cae en la miseria, se muda a Puerto Rico Tiene una época donde aquí la gente de Jimmy Sabater Yo no hablaba mucho de eso, siempre decía No, él está en Puerto Rico, él estaba allá Y él estaba, pues, creo que estaba en Hogares Crea Claro, claro Con él conectan en medio de su adicción En medio de las cosas que él estaba atravesando No solamente eso, sino la correlación que tienen muchos de estos grandes soneros Y la prisión, porque muchos de ellos estuvieron presos Tú mencionaste a Chamaco Ramírez en esta conversación El cual no solamente estuvo preso Y esa es la relación también que tiene con... Que no sé si eso afecta, probablemente sí La manera de Sonia, o sea, muchas veces tú... Hay vocalistas que tienen tremenda técnica Que tienen todos los recursos necesarios para ser un gran músico Pero hay algo que no me dicen Entonces, Chamaco, Ismael, Cheo, Marvin Santiago, etc. Traen una esencia de esta paradoja de cómo pueden impactar las personas con tanto gozo Viniendo de un background de tanto sufrimiento, ¿me entiendes? La relación entre ambos lenguajes que están compartiendo Y lo otro que relaciona, por ejemplo, una persona como Chamaco Es que Chamaco también, hay grabaciones de él con una grabadora Sí No sé si era del álbum Alive and Kicking Sí, 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 sí ¿Verdad? Tú conoces esto, ¿verdad? Sí, ya conozco Sí, sí, sí Hay grabaciones de Chamaco Es grabando los demos de él solo con una conga, cantando por encima Sí, sí, sí Impresionante Fuera de tierra, calle para vacilar Y entonces tú ves que Perico empieza a hacer arreglos encima de eso Claro O sea que, brother, explorar esta música que amamos tanto desde esta perspectiva Y encontrar una persona que lo haya hecho al nivel que tú lo hiciste Definitivamente es un estímulo para la cultura Y yo sé que las personas que estén viendo este video se van a curar y van a tener el máximo valor de esto Y explorar un poco más esta música que me imagino que para una generación será motivo de nostalgia Y para otra generación será motivo de investigación y Y con further comprehension Sí, sí Sí, brother, también, bueno, ya que estamos en esto de... Bueno, no sé si querías decir algo acerca de esa relación No, 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 estoy totalmente de acuerdo Yo lo que pienso que también viene interesante Este... Bueno, tú mencionaste a Chamaco, a Maelo Que muchas de sus canciones más famosas son canciones que tienen que ver con su periodo cuando estuvieron presos también Este... Este... Podríamos hablar... Bueno, adivínalo en el caso de Chamaco Ajá... Ajá... Claro, este... Así es sobre el que él habla también de... Tu sabes, cuando lo iban a visitar a la cárcel, la tumba, obviamente Sí Este... Y, y... Curiosamente, tú mencionaste a Marvin también Este... A veces yo... Es algo que... Hay algo en la voz, como ese... ¡Raspiness, no! Esa cosita que te hice contra esa... Esa cosita que... Que la voz todavía está ahí, pero que tiene esa inyección de... ese periodo de sufrimiento de algo duro que pasó, que a veces se escucha ahí, tú sabes se escucha en la voz, en la manera de cantar, en el swagger en la experiencia claro, definitivamente yo pienso que una vez un predicador que yo sigo y que respeto mucho, predicador cristiano decía, your trauma is your treasure, y yo siempre he visto eso en el sentido y en el contexto humano y también sociológico desde una perspectiva de que si tú por ejemplo eres un recovering addict, o recovering alcoholic, y tú sufriste esos años de recuperarte de un alcoholismo que es una cosa horripilante para muchas personas, y tú ahora estás limpio tú tienes una credibilidad para el alcohólico que ahora mismo está sufriendo, que no tendría una persona que a lo mejor hizo un PhD en alcoholismo claro, claro entonces yo me acuerdo de mi padre que, o sea, mi padre es mecánico de carro y y él escuchando se identifica muchísimo con chamar y con Marvin, por eso es que yo toda mi vida escuché esos dos soneros además de Che o Justo de Tancur, etcétera, pero era porque pues mi papá nació en en el residencial Gándara, en Ponce yo también pues nací en el residencial Tibes, en Ponce, entonces en el residencial hay cierta idiosincrasia y cierto lenguaje que se habla como tú bien sabes y cuando uno escucha mi papá escucha chamaco él no está escuchando un tipo que viene de un mundo y que era académico este elitista, él viene de un tipo que que los tú sabes que está cantando lo que claro realmente o sea, que mi papá mi papá canta esos soneros como chamaco, dice este tipo este tipo está hablando cosas está soñando cosas como en Adivínalo hay ambiente en el pasillo la música está sonando y los zoneos que él está claro propagando son cosas que tú no las sabrías a menos que tú hayas estado dentro de la prisión sí especialmente esa canción yo pienso que que yo mira, yo a veces la escucho y dice me hago en los ojos y todo porque yo yo digo wow, el tipo está cantando la experiencia de verdad lo que él vivió aunque la canción se siente alegre y todo wow, wow es la increíble sí ya la música está sonando en la comisaria confiscaron mi palillo mi güero no está sonando ya, diablo la cantidad de layers la cantidad de capas de lo que el tipo los dobles de sentido de lo que el tipo está hablando pero sí, bro regresando a esta arte del zoneo quería también compartir un pequeño pedazo se me hizo un poquito complicado buscar una parte porque tus canciones son tan ricas en tantos sentidos que podría estar compartiendo aquí el disco entero pero hay una sección que me pareció muy interesante que es un zoneo que todos conocemos de Maelo los salseros conocen de Maelo los fanáticos de la música tropical conocen y que es un zoneo que siempre toda la vida a mí me ha parecido lo que a ti te pareció esa entrevista y esa arte de Maelo pues uno lo encuentra en este zoneo específico que ya me imagino que te debes imaginar cuáles pero es pero qué bonitas son lindas son bonitas son para proveer un poquito del contexto ya que como tú dijiste hay personas que a lo mejor no tienen un oído todavía hecho para el jazz o para comprender el jazz voy a compartir unos segundos de el sonido al cual me refiero y luego los segundos en los cuales tú hiciste tu propia arreglo tu propia interpretación de eso aquí está de Las caras lindas Ismael Rivera escuchen este pedazo de este zoneo las caras lindas las caras pero que lindas son las caras lindas que dije de negra óyeme pero que bonitas son lindas son chulas son bonitas son lindas son lindas como tu veras así son la lindas con más piedras que te dije con un vacilón un riqueto vacilón con tu corazón jódeme que son bonitas que son bonitas chulas que son lindas 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 quédame lindas que son lindas son bueno bueno eso es un pedazo de ese sonido que todos conocemos verdad icónico de Las caras lindas de Maelo y aquí quería poner un poquito con tu permiso verdad Miguel que me preguntaste este pedazo aquí de Las caras lindas la versión de Sonero de Music of Ismael Rivera de La Cámara ¡Gracias! 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 O sea, brincando un poquito de tema, me gustaría antes de terminar nuestra conversación, Miguel, hablar un poquito acerca de otro disco slash EP, no sé cómo le llamas, si es un EP o un EP, que le hiciste a dúo con Luis Perdomo, que es el arte del bolero, que salió recién. Y entonces, bro, otra vez, pues siento que estabas hablando de un lenguaje que me tocó profundamente, ya que pues crecí en mi vida, mi abuela, Sonia, ella ha vivido en Venezuela por más de 60 años, pero ella nació en La Habana, Cuba, y era cantante en radio y televisión allá. Este es mi abuelo, venezolano, Estelio Bosch, era pianista y compositor y arreglista por 20 años, una orquesta muy famosa en Venezuela que se llamaba Las Villos Caracas Boys. Entonces, ellos se casan y tocan con varias bandas y eso, y pues en mi casa, mi mamá también canta, mis hermanos y todos, mi familia casi toda, mi familia de ese lado son músicos. Y crecí en casa, escuchando a Gilberto Monroy, escuchando a Tito Rodríguez, escuchando a muchísimos boliristas, Dani Quigera, Cheo. Crecí con esa, eso de hecho forjó mi personalidad, esa perspectiva romántica hacia la vida y hacia, entonces me pregunto, ¿qué significa para ti? ¿Qué te hizo tomar ahora esta decisión de ir con este disco? Especialmente porque es un disco que a diferencia de tus otros discos, no es tan elaborado en cuanto a escritura, en cuanto a meticulosidad, si eso es una palabra, en cuanto a arreglos ni ritmología, sino que es más, literalmente están tocando boleros en la mayor parte, como si estuvieses tocando standards de jazz, a dúo, con un saxofonista, no sé, o sea, si puedes hablar un poco de eso. Sí, claro, sí, como tú mencionas, la gran diferencia de este proyecto es que, bueno, primero surgió de una manera casi accidental porque nunca tuvimos planes de que saliera a la luz pública, de hecho cuando lo grabamos lo hicimos con la idea, estábamos ya grabando otra cosa y dijimos, mira, vamos a grabar un par de temas y si acaso pues lo podemos usar y ponerlo en un stream o algo y qué sé yo, en esa época que cuando estábamos empezando esto, que todavía estábamos, bueno, hacemos un stream o hacemos esto, pero entonces cuando lo escuchamos, a mí me pareció y a Luis también, que bueno, tú sabes, este es el tipo de cosas que quizás quisiéramos compartir, pensamos que especialmente en términos del ambiente donde se estaba viviendo, pues era una música que tenía una energía que podía conectar con la gente en esos momentos. Y también, como tú mencionas también, pienso que primero porque no lo hicimos planeado, o sea, que estábamos tocando como si estuviéramos tocando solo, no como si estuviéramos tocando para que alguien lo escuchara, o sea, que estábamos, pues, como mencioné inicialmente, tomando riesgo, haciendo cosas que quizás generalmente no haríamos, pero también tocando temas que conocíamos súper bien. Entonces, eso es algo que tú mencionaste un poquito de esto ahorita, pero tú sabes, yo toco jazz y bueno, me considero un músico de jazz y todo eso, pero hay una diferencia bien grande para mí entre tocar el body and soul y tocar alma adentro. Claro, claro. Es prácticamente lo mismo, tocando temas de Tite Curet, de Rafael Hernández, temas que yo los toco desde chiquito, que los escucho, que aunque no son de mi generación, de nuestras, son de la generación de nuestros padres, nuestros abuelos, pero que ya en las casas estaban ahí, el disco, escuchándolo desde chiquito, o sea, que eso está ahí, en el DNA, ¿no? Entonces, pues, tocar esos temas, en este caso hay una familiaridad, va más allá de la familiaridad, va a decirlo así, tú sabes casi como ya es parte de ti. Y como yo comparto eso con Luis, Luis, que es de Venezuela también, y él pues creció con mucha la misma música, entonces compartimos cosas que ya, ok, vamos a tocar tal tema, ¿qué tono? Ok, vamos. Y ya es como, como que estamos hablando mismo lenguaje. En ese sentido, pues hizo que el disco tuviera una energía bien, bien chévere, porque tiene, tiene esa familiaridad, de la misma vez estamos lidiando con este repertorio del bolero, que es tan rico y tan, o sea, tiene tanto, de tantos lugares. Y se presta para tantas cosas. Sí, yo definitivamente observé otro lado de Miguel Serón, obviamente eres tú y es tu voz, pero obviamente siempre te he visto en un, en esta increíble limitación dentro de los polirritmos y todo, y tú operando dentro de todas esas cosas, expresando quién tú eres dentro de eso, y ahora verte en un disco donde estás es el, en lo perfecto opuesto, o sea, estás en la libertad, de lo que tú quieres hacer en el tema, sin cosas limitándote, lo digo desde una perspectiva de músico, ¿verdad? Que, pero, pero esto es súper lindo y tú tienes toda la razón, la, no es lo mismo, body and soul, y que te pedí, no es lo mismo, en la misma manera de que Frank Sinatra no es Tito Rodríguez, o sea, no, son dos perspectivas, dos culturas completamente diferentes, y yo pienso que era cuestión de tiempo, antes de que tú sacaras un proyecto de bolero, de hace mucho tiempo, no me acuerdo el baterista, era un baterista afroamericano, yo estaba tocando el Blue Note, y yo dije, bro, tú conoces de casualidad a Miguel Zenón, yeah, brother, y él dijo, that man doesn't play, that man sings with that, no, yo siempre estuve de acuerdo con su opinión, que tú no, más que tocar, tú cantabas siempre con tu instrumento, así que, escuchar eso es como que, yeah, put you into together, make sense, pero vamos y dentro de este disco me disfruté cada uno de los y le doy gracias a dios que escuché el disco mientras estaba manejando a la medianoche saliendo de un guiso y no puede ser y le di play a medianoche manejando solo por la ciudad ya que ahora hoy en día la ciudad no está tan llena como antes claro escuchar es igual que qué bonito y que se olvídate amor en tiempos del coronavirus pero quería compartir un pedazo no sé si de aquí sacaron este tema que de hecho yo siempre pensé que se llamaba piensa en mí porque siempre lo leía así del disco de rey barreto de rica así como no cantando alberto santiago pero voy a poner un pedacito y luego voy a poner un pedacito de tu versión aquí está lo que se conoce como bueno ahora sabiendo el tipo de personas académicamente que tú eres voy a confiar más en ti que se llama ese pero vamos vamos con piensa en mi slash ese hastío de del disco reconstruction de rey barreto y un pedacito cuando tengas una pena muy profunda sé sincero piensa en mí piensa en mí piensa en mí y verás que hasta las cosas más absurdas no son nada para ti cuando tengas en la vez de un sueño venió Sé sincera Piensa en mí Y verás Que entre los dos Resulta fácil Convertirlo En realidad Y si acaso para ti Se va más bonito, ¿eh? De hecho, la primera vez que yo Saludos también a través de este video Oscar Hernández, que está presente Uno de mis discos favoritos de salsa Al igual que Salcuevas Muchísimos músicos, Papo Vázquez, etc. Y me acuerdo Cuando conocí a Oscar y él estaba todavía Pensando en darme el trabajo de Cantante de Spanish Alamo Hablamos mucho de este disco y especialmente De este tema de Piensa en mí Aquí pueden escuchar Un pequeño pedazo Un snippet de la versión de Miguel Que fue uno de los temas dentro del disco Que, o sea, todos los discos me gustan Todas las canciones del disco me gustaron Pero este fue definitivamente mi favorito Personalmente Canta Miguel No 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 Música 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 Música